Eres inevitable amor, casi como respirar, casi como respirar Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré, soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas mi amor Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida mi amor Mi amor clandestino, amarte, amarte amor Mi amor clandestino, en el silencio y el dolor Se nos cae todo el cielo de esperar Inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino El universo conspiró, inevitable corazón Clandestino, eterno amor Pero me duele no gritar tu nombre en toda libertad Bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel ahogado en besos y tus risas amor Y me hundo en el calor que hay en tus mundos, en tu mar Llorando en silencio, temblando tu ausencia Llorando en silencio, en tu mar Y fingiendo estar muy bien No, 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 no Mi amor clandestino, en el silencio y el dolor Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo y tanto esperar El destino No te engañes más, ya no te mientas El aire ya pasó, ya pasó Y de verdad ya no tengas miedo Solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que yo esperaba el viento, amor Cae el llanto del cielo descarada Hace tanto que yo esperaba el viento, amor Ay, amor, ay, amor, ay Se nos cae todo el cielo Se nos cae todo el cielo Tanto esperar Mi amor, ya no te engañes No te mientas, corazón Se nos cae todo el cielo Tanto esperar Te conocí un día de abril, un día común El día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto Apareciste tú Destrozando paredes e ideas Te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada Dominaras cada espacio Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podía amarte tanto Hasta entregarme Y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó Y la pasión faltaba Nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola Y fría y tonta Aún está no acompañada Después todo Se volvió monotonía Luego tantas mentiras Que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos Pasaría tan lento el tiempo Y lo aprendí de ti Y que aguantarme No llamarte Tomaría toda la fuerza Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podría extrañarte Tanto ni desbaratarme Y que se secaran mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin Te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos Iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos Que al tocarme superaran Lo que antes sentí Tampoco sabía Que podía amarlo tanto Después de tu engaño Que me hizo tanto daño No descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor Igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción En mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes Que no hay distancias grandes Para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan lejos A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte mi dolor En cuanto cuelgas el teléfono Se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes Es para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan lejos 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 Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca un pecer, tan lejos Tan lejos Tan lejos Tan lejos Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, el libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos Me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena No, no, no te queda bien Así que corre, 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 corazón No, no, no te queda Ya está Y la verdad Me da igual Y tú, el libreto de siempre Música Tú, el perro de siempre y los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Amigos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte a un verso más está de más Así que corre como siempre que doy detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual Amor 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 Tú llegaste a mi vida para enseñarme Tú supiste encenderme y luego apagarme Tú te hiciste indispensable para mí Y con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Me traduzco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti 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 Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapo Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Se enciende en mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los ojos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Se enciende en mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te entendía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Me atrapaste Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te entendía y se fue Y ahora Ya te olvidé Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces bien Me enciendes luces y en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto inestructible Que detuvo mi caída libre Y creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó O un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí Y recibiste mi futuro Es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Me creó en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh...! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Entre tus nubes y mis contraluces Fuiste cubriendo el cielo con las cruces Que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida Arrodillado como un niño en la orilla, desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón Te quise como nada más, como el respirar, te quise como fuego el viento en una noche de esa cual Y ahora que me voy te das, luna sobre el mar, ahora lleno de más destino que el camino en soledad Yo quedo poco por decir, y poco para recordar, que yo lo río cuando pasa, porque nunca volverá Las lágrimas que saben más amargas, son las que llevan dentro las palabras que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos Y en tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón Te quise como nada más, como el respirar, te quise como fuego el viento en una noche de esa cual Y ahora que me voy te das, luna sobre el mar, ahora lleno de más destino que el camino en soledad Yo quedo poco por decir, y poco para recordar, que yo lo río cuando pasa, porque nunca volverá Pero te quise como nada más, como el respirar, te quise como fuego el viento en una noche de esa cual Y ahora que me voy te das, luna sobre el mar, ahora lleno de más destino que el camino en soledad Yo quedo poco por decir, y poco para recordar, que yo lo río cuando pasa, porque nunca volverá El primer día de mi vida sin ti, cosí tu sombra al viento que se marcha Guarda el suspiro de después de partir, deje una carta para mis fantasmas El primer día de mi vida sin ti, cubrí recuerdos con sabanas blancas Sopla en tu cara todo lo que sufrí Llegó la música hasta mi ventana Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, que dolor Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer, ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar Hay mentiras, hay mentiras que nos cierren, de verdad Y hay engaños que por años, ocultaron la verdad, haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar, a la tierra de tu amor Tú eres mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel, dibujadas Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer, ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños que por años, ocultaron la verdad, hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar, a la oasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oh yeah Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Ay, Dios santo En un mundo tan irreal, no sé en qué creer Diceo y amor, sé que tú eres mi verdad Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón por haberte copiado sin dudar mi corazón Por entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, 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 perdón por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser, qué estúpida Me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón Por haber esperado demasiado de un perdedor Muchas gracias No, no es necesario que lo entiendas Porque nunca le has servido la razón Al corazón, el corazón No piensa, no, mi vida Para que te esfuerzas No me tienes que explicar Siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duela y sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Quieres salir Y por favor no me detengas Siempre encuentro la manera De seguir y de vivir Aunque ahora no la tenga Y no, mi vida no vale la pena ¿Para qué quieres llamar? ¿Para qué quieres llamar? Si el que era yo Ya no va a estar Esta es la última cena Y sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No entiendo pero entiendeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Quieres salir Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Te entiendo pero entiendeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Quieres salir No hace falta que me quites La mirada Para que entienda Que ya no quedó nada Aquella luna Que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor? Del que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende? Y rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados Todos los besos Que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida Y darnos A tu lado Yo no quiero Caricias de otros labios No No quiero Tus manos En otras manos Porque yo Quiero que volvamos A intentarlo ¿Dónde está el amor? Del que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende? Y rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño No voy a detener las horas En Downtown No voy a detener las horas En Он Sedan Podten Muchas gracias Aléjate de mí, hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace grillo, ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza, no quieras caminar sobre el dolor descalzado Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor, ¿y quién es tu correr el riesgo? Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir Y a quien más quiero A quien más quiero Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte eso Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor descalzado Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor, ¿y quién es tu correr el riesgo? Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar A quien más quiero Aléjate de mí, amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tu correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Oh, ¿a quién más quiero? A quien más quiero Yo no tengo la culpa De haberte visto tarde al pasar De que el viento no nos puso en el mismo lugar De que ya hubo alguien que te hiciera soñar Ni tú tienes la cuerda De que yo no sepa el tiempo regresar Y no puedan las cosas acomodar Ni borrar el pasado Ni los besos que has dado Eres la persona correcta en el momento equivocado Pero también eres lo más bonito que me ha pasado Vivámoslo, no perdamos más el tiempo Acéptalo, también sientes lo que siento Escúchame, olvida el mundo, esto es de todo Vivámoslo, la vida es solo un momento Atrévete, pocas veces pasa eso Acuérdate que en vida solo hay un amor O nos ponemos comardes o le hacemos caso al corazón Si aún no estás segura Te invito a que hagas lo que yo Imagina que en ti está la decisión Ahora abre los ojos Aquí estás y aquí estoy Vivámoslo, no perdamos más el tiempo Acéptalo, también sientes lo que siento Escúchame, olvida el mundo, esto es de todo Vivámoslo, la vida es solo un momento Atrévete, pocas veces pasa eso Acuérdate que en vida solo hay un amor Es la persona correcta en el momento equivocado Pero también eres lo más bonito Que me ha pasado Vivámoslo, acéptalo Escúchame, olvida el mundo, esto es de todo Vivámoslo, vivámoslo La vida es solo un momento Atrévete, pocas veces pasa eso Acuérdate que en vida solo hay un amor O nos ponemos comardes o le hacemos caso al corazón Vivámoslo, vivámoslo Vivámoslo Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrido entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer No La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto No sé si me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo Quien me trajo a ti Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nocer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida De esta playa de esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nocer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella ave Te voy a escribir Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Por mucho que pasen los años de largo en tu vida Voy a Nasıl funcionar Música Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Música Yo soy ratón de tu ratolera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Y no regreses a un lado Cuando se pasan tus amores Y no regreses a un lado Mariposa traicionera Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo estoy llorando en todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay, 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 ay Dicen tus palabras que me escondes algo No sé cuándo esos ojos se te van llenando Sabes que si lloras gana mi debilidad Cuántas veces he escuchado esta parte Duele cada vez que intento descifrarte Solo te arrepientes cuando quieres regresar No eres perfecto, ya lo sé Eso no fue con lo que me enamoraste Es tu manera de fingir que nada pasa al desilusionarme Me ahogaste y ahora ves Esta fue la última vez Porque tus disculpas ya no me tocan Tú te resbalas de mi piel Porque ya tus lágrimas no me mojan De perdonar que me cansé No vuelvo a amarte Hoy soy impermeable Aún ni siquiera te tengo Y ya tengo miedo de perderte amor Que rápido se me ha clavado Que dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte Pero verte si me da pavor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer Que hacerte una poesía Porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Y luego te besé Y me arriesgué Con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Ahora esperaré algunos días Para ver si lo que te di Y fue suficiente No sabes qué terror se siente Me espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volverse Perdería el sentido del amor por siempre No entendería ya este mundo Me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía Oh, no me queda más que hacer Que hacerte una poesía Oh, porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te besé Y te besé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Oh, y luego te besé Y me arriesgué Con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Para que te quedaras Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor No valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Lleno de remordimiento Dejándote detrás Fingir ser alguien más Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de nada Ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Ven, sálvame Despiértame Rescátame Rescátame Del sufrimiento Oh, no Del sufrimiento Tengo la esperanza Tengo la esperanza Que el dolor Cambie y se transforme En tu perdón Va a dejar en un mar Sin fantasmas Y la luz de tu amor Sea mi mapa Juro que es verdad Juro que es verdad No miento Que mi voluntad es a cambiar Pero sola yo no puedo No sé cómo lograr Mi alma reparar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de nada Ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento 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 Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de nada Ahora que te perdí Te quiero recuperar Te quiero recuperar Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar Y llorar Música Música Estoy a punto de emprender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelva a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino De qué me sirve la vida Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo De qué me sirve la vida Si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido Escucha bien amor Lo que te digo Pues creo no habrá otra ocasión Para decirte que no me arrepiento De haberte entregado el corazón Por más que suplique no me abandones Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino De qué me sirve la vida Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo De qué me sirve la vida Si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido De qué me sirve la esperanza Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo De qué me sirve la esperanza Si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido Desde el día en que te vi sentí como que Ya te conocía un minuto Ya te conocía un minuto Fue suficiente Y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no pueda verte De locura De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Y ya eres siempre así será Creo que por más que pase y pase el tiempo Aunque llueva o truene nunca pasará Lo nuestro al menos eso siento De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Cuando yo estaba listo para quererte Qué suerte como te fui a encontrar Ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así será Y siempre así será Y siempre así será Sé Sé Que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé Que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Lo que son las cosas Lo que son las cosas ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Yo Al igual que tú Jamás te olvidé Lo que son las cosas Esta vida Sin ti No es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Sin tu amor Yo sé Que no te importó Que al irte de aquí Me dejó llorando Cuando tu adiós Sé Que te quiero Más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida Sin ti No es nada Esta vida Si tú No es nada Si tú no estás Es desesperada Equivocada Sin tu amor Esta vida Sin ti No es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Si tú no estás Equivocada Sin tu amor Si tú no estás Es desesperada Equivocada Si tú no estás Equivocada Equivocada Te fuiste de aquí Sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te suplique Yo te suplique Quédate aquí Yo no sé Qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí Todo acabado Y llora mi alma Y llora mi alma En soledad La vida me puso Junto a ti Nunca pude predecir Me convertiría en tu pasado Fuiste de aquí Fuiste de aquí Encontraste otra vida Fuiste de aquí Enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando Aquel amor Fuiste de aquí Descubriste otros brazos Borraste mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste A otro el corazón Te fuiste de aquí Todo es silencio Quedaron las huellas De nuestro amor No Sueño que te abrazo Una vez más Me despierto Y ya no estás Me estoy ahogando En el vacío No Fuiste de aquí Encontraste otra vida Fuiste de aquí Enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando Aquel amor Fuiste de aquí Descubriste otros brazos Borraste mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste A otro el corazón Y aún siento en el aire Que me acaricia tu voz Tú me robaste Tú me robaste en la luna Y el cielo Y las estrellas Te fuiste de aquí Encontraste otra vida Te fuiste de aquí Encerraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando Yo sigo respirando Aquel amor Te fuiste de aquí Descubriste otros brazos Le daste mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste A otro el corazón Le entregaste A otro el corazón En un día de estos En que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento En el que te conocí Resumiendo con prisas Tiempo de silencio Te juro que a nadie Le he vuelto a decir Que tenemos el récord Tiempo de querernos Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes Que me encantan esas cosas Que no importa Si es muy tonto Soy así No me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasar por aquí Donde los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice quieta Quizás Sí Escapé una noche De un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos Con lo baratos que sale Mi amor Que te cuesta callarme Con uno de esos Pasaron seis meses Y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé Ahí me quedé En una mano En el corazón Y en la otra Excusa Es que ni tú Entendías Por eso esperaba Por eso esperaba Con la carita En papá Que llegaras Con rosas Con rosas Para mí Porque ya sabes Que me encantan Esas cosas Que no importa Si es muy tonto Soy así No me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde eres viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice quieta Quizás Sí Es que empiezo A pensar Que el amor De verdad No es tan solo el primero Y es que empiezo No sospecha Que los demás Son solo Para olvidar Por eso esperaba Con la carita En papá Que llegaras Con rosas Con rosas Para mí Porque ya sabes Que me encantan Esas cosas Que no importa Si es muy tonto Soy así No me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice quieta Quizás Sí Tienes todos los espacios Inundados de tu ausencia Inundados de silencio Inundados de silencio No hay palabras No hay perdón No hay perdón Tú me tienes olvidado No respondes No respondes al llamado No eches tierra a la palabra Me condenas a la nada No me entierres sin perdón Mira corazón Mira corazón Que es el engaño Se revierte y hace daño Se revienta en el aire Como pompas de jabón Como pude verte yo herido Engañarte y ofendido Alma gemela No te olvido Aunque me arranque el corazón Ay El rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Hace perdonarme El verdadero amor Perdona No abandona No se quiebra No apasiona Nos revienta Como pompas de jabón Un error es algo humano No justifico la traición Los amantes verdaderos Se comprenden Se aman y se olvidan del rencor La noche empieza a amodinarse De sueños rotos y el dolor Y me revuelco en la cama Aferrándome a la nada Inflorando tu perdón Mira corazón Cuanto te extraño Pasan días, pasan años Y mi vida se revienta Como pompas de jabón Como pude verte yo herido Engañarte yo ofendido Alma gemela No te olvido Aunque me arranque el corazón Ay El rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Hace perdonarme Hace perdonarme El verdadero amor Perdona No abandona No abandona No se quiebra No aprisiona Nos revienta Nos revienta Como pompas de jabón No abandona No abandona Entre también No adoro No se quiebra, no abandona Si el amor es verdadero No se quiebra, no abandona Entraste como un rayo de luz Como un aire encantador Liberaste con tu hechizo A mi recluso corazón Tu dulzura corrió por mis venas Creí en tu intención No pensé que fuese un engaño Ni una mentira, tu amor Me dices que te está llamando Te vas sin un adiós Sé muy bien que harás en sus brazos Dime, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Que se aferra a la mía Dime, ¿qué hago yo? Hablamos solo cuando puedes Te abrazo al esconder ¿Qué no haría para tenerte a mi lado al amanecer? Mis amigos dicen que te olvide Que antes de ti no era igual Antes de ti mi vida no tenía sentido Antes de ti no sabía amar ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Que se aferra a la mía Dime, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Que se aferra a la mía ¿Nime qué hago yo? Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno y solo primavera Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Aunque es falso el aire, siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Mientes también Mientes también Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano Tomas de mi mano y por dentro lloro Mientes también Mientes también Mientes también Mientes también Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Y aunque todo es de papel Mientes lo sé Mientes también Mientes también Dejarte de pensar Sigue tu huella en mi almohada Veo tu rosa frente a mí Siento que aún no estás aquí Todo mi cuerpo te extraña Puedo ver tu sombra en la luna Cuando mi memoria te alumbra Ya están desgastadas Todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No le alcanza el corazón Y desde mi pecho Suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son echos de amor Soy perdiendo la razón Me hablas en cualquier canción Con nombres en cada palabra Estás tan cerca y tan lejos Me aferro solo a un reflejo Te pierdo Te pierdo Ya están desgastadas Todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No le alcanza el corazón Y desde mi pecho Suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son echos de amor Son echos de amor Echos de amor Suenan más y cada vez un poco más Suenan tanto y no me puedo acostumbrar Que son desgastadas Todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No le alcanza el corazón Y desde mi pecho Y desde mi pecho Suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son echos de amor Echos de amor Echos de amor Echos de amor Nó, ¡no le alcanza el corazón! ¡Gracias por ver! Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme Que tu amor realmente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Y no hago explicar Lo menos tan simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amor Yo tampoco lo esperaba Yo tampoco lo esperaba Pero así es Y no hago explicar Y no hago explicar Pero menos tan simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Sé muy bien que te vas Si no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricias nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces No te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loco por pensar así Por dejarte por ti y alejarte de mí Pero vida se te olvida Pero vida se te olvida Que eres mía y tu partida Solo es parte del vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo toques nunca así Pero no lo toques nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Eres como a mí Sois que te vas a acordarme Oh 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 Pero no te vas a acordarme Sin건 así Nada lo ahoguera Eso es que no lo es Que valor te vas a acordar de mí Pero ayuda de diabetición Te vas a acordar de mí ¿Te vas a acordar de mí? ¿Te vas a acordar de mí? Pero te sonreí Te acercaste, me invitaste, me negué Pero la curiosidad me atrapó y acepté Con la intención de irme muy despacio al caminar Pero me tropecé con tu forma perfecta de besar Y entonces pasó lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo y ya nada Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde para la cordura Para decirte no, espérame, no estoy segura Ya es muy tarde para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar ¿Para qué me hiciste tuya? Y callaste Y te fuiste Y te hablé Pero luego otra vez Te creí y no sé por qué Y de nuevo pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo y ya nada Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde para la cordura Para decirte no, espérame, no estoy segura Ya es muy tarde para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda No, no me respondas, no es necesario Pero que esto te sirva para ver Todo el daño que has causado Hoy es muy tarde para la cordura Para decirte no, espérame, no, no estoy segura Ya es muy tarde para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar ¿Para qué me hiciste tu lado? No quiero nada de ti Como cuchillo En la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Por la rendija Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Y se ha piado de mí Y se ha piado de mí Como la lluvia En pleno desierto Mojaste de fe mi corazón Ahogaste mis miedos Con una dulce voz En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Se ha piado de mí No, 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 no Música Música De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar. Música 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 Música